Wey, no mames, que pinche calor hace cuando caminas así y un ejecutivazo de mi nivel puede andar por la calle caminando, nada más así, así que bienvenidos a la saga del coche nuevo. Aquí iría la canción esa de Spanish Flea, pero como se ponen bien pendejos por los derechos de autor, pues la voy a cantar. Muy, pero muy buen momento del día en el que estén viendo este video, bienvenidos a esta nueva sección, bueno no es una nueva sección, es la sección saga en la que pasamos por varias historias como la fallida saga de bajar de peso, pero bueno en esta ocasión me van a acompañar por las penurias para comprar un auto nuevo, obviamente a crédito. Antes de que empieces a chingar que por qué crédito, que por qué de pobres, que por qué no sé qué, déjame darte un chanclazo de realidad en el hocico, si ganaras más de 50 mil pesos al mes no estarías viendo videos de YouTube a esta hora, la hora que sea. Y no lo digo yo, según cifras del Inegi, pues básicamente el salario promedio ronda los 15 mil a los 25 mil pesos por muy alto, y si a eso le descuentas las prestaciones como el IMSS, más el impuesto del ISR, pues seguramente el salario se va a ver muy reducido. Pero si además eres una persona responsable que ya está pagando su casa ante el Infonavit, pues obviamente del total de tu salario te están descontando por lo menos el 30%, lo que quiere decir que de esos 25 mil pesos mensuales, suponiendo que es el salario más alto, pues al final del día tú estás percibiendo cerca de unos 16 mil pesos mensuales, que ya son tuyos para gastarlos obviamente en lo que tú quieras. Pero si a eso sumamos que tienes que pagar electricidad cada dos meses, el internet cada mes, eres un fifí que a lo mejor tiene HBO y todo ese tipo de cosas, pues el dinero que te queda para poder pagar un carro, pues es básicamente muy poquito. Bueno, supongamos que tú como seguidor de Luisito Comunica o de las páginas estas de viaje que son tan ridículas en las que aparentemente el dinero no importa, pues puedes hacer el costeo incluyendo mensualidad, gasolina, seguro y gastos de mantenimiento, puedes incluirlos en un presupuesto de 5 mil pesos mensuales. Pues en la mayoría de los casos esto corresponde al 30% del salario y del ingreso total familiar, familiar, o sea que si tu esposa también trabaja le tiene que entrar ahí, si tu pareja también trabaja tiene que poner de su parte en este proyecto, Porque comprar un carro, pues aunque es un producto de consumo, pues es un gasto muy fuerte y el carro en sí no es un patrimonio, más bien es un gasto, porque le tienes que estar metiendo gasolina, le tienes que estar metiendo mantenimiento, si se te poncha una llanta, si lo tienes que lavar, o sea, todo ese tipo de cosas son dinero que tarde o temprano va a salir de tu bolsa. La única forma para que consideres que un carro que compras no sea un gasto y no sea una pérdida de dinero realmente, pues es básicamente número uno que lo pagues en efectivo y número dos que lo rentes, o sea, que lo vuelvas Uber, porque es ridículo que compres un carro de cualquier cantidad de precio y te lo lleves a la oficina y estás ocho horas aplastado ahí pudriéndote en la oficina y el carro asoleándose. Eso es un gasto innecesario y es una pérdida de tiempo. ¿Y cuántas veces lo usas al día del carro? Pues lo usas en la mañana, que llevas a tu esposa, que llevas a tus hijos, etcétera, etcétera, y te lo llevas al trabajo y ahí está ocho horas el carro también pudriéndose, igual que tú en la oficina. Es algo que pues a final de cuentas va a representar un gasto de mantenimiento, los componentes de plástico se van gastando, etcétera, etcétera. Entonces, piensa en eso, piensa en ese pequeño detalle antes de que digas que tu carro, abro comillas, es tu patrimonio, cierro las comillas, o sea, el carro es un producto de consumo. Es como si compraras, no sé, una botella de ese polvito tajín y igual que el polvito tajín el carro tarde o temprano te lo vas a ir acabando. Así que considera esos detalles cuando empieces a pensar a futuro para poder hacer el gasto de un carro. Bueno, bueno, ya tienes el proyecto en mente, ya tienes los planes a futuro, ya sabes que vas a apartar cierta cantidad para tus mensualidades. Incluso ya sabes que en la mayoría de los casos, los carros que se compran bajo estos esquemas, pues el primer año tienen el seguro gratis, lo que significa que a partir del segundo año tú empiezas a pagar un dinero adicional a lo que ya venías pagando. Imagínate que logras caer en uno de estos de mensualidades de $3,500 pesos, primer año de seguro gratis. Al siguiente año vas a tener que pagar $4,500 pesos, cosa que tienes que prever muy bien cuando empieces el proyecto. Supongamos que tuviste la fortuna y la visión de viajar al futuro unos tres años y ya te visualizaste yendo a la playa, al cine, por tu esposa, por tu amante, en ese flamante y fabuloso auto nuevo. Entonces el siguiente paso es, pues uno que debiste haber dado primero, el enganche. El enganche de un carro por lo regular constituye en la mayoría de los casos el 30% del valor total del carro. ¿Qué quiere decir esto? Que si un carro cuesta $100 pesos, tú vas a tener que dar $30 pesos. Pero ¿qué crees? Cuando tú llegues con tus $30 pesos a las agencias, el vendedor te va a decir, ni le alcanza, no le alcanza, joven. Híjole, joven, el del tianguis ya lo pagó en efectivo. No, joven, el vendedor que se acaba de llevar otro carro. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, lo que esto quiere decir es que para los vendedores, por alguna extraña razón, los consumidores somos personas de segunda. O sea, si llegamos y digo, güey, enséñame un carro, quiero ver este carro, primero te piden el dinero, ¿no? Y no te piden, este, digamos, una especie como de cuota o algo así. Te piden el enganche. Si apenas estás viendo el carro, si apenas quieres conocer la marca, quieres conocer el carro, quieres verlo, obviamente no llevas el dinero, porque primero lo quieres ver. Pero los vendedores, en su mente, además de que se burlan de que no tienes el dinero para pagarlo, pues en su mente ellos creen que tú ya llegas ahí con la billetera llena de billetes, obviamente, y que en ese momento vas a comprar el carro. O sea, es ridículo si vayas a comprar algo que no conoces. Si conoces a un vendedor, dile que tome en cuenta eso y que no se burle, porque el amplio porcentaje de la población, pues, compra los carros bajo estos esquemas de financiamiento. El enganche es un tema algo polémico, porque aunque tú estés consciente que tienes que dar el 30% del enganche y prepares esos 30 mil pesos que hablábamos hace unos momentos, pues tú vas a llegar con esos 30 mil pesos y ¿qué crees? No va a funcionar. ¿Por qué? Porque el vendedor tiene que comprar una comisión por apertura. Quiere decir que esa comisión por apertura, por lo regular, es del 1 al 5%. ¿Qué quiere decir? Que de los 100 mil pesos que cuesta el carro, la comisión por apertura de crédito, pues, te va a costar a ti 5 mil pesos. Entonces, de los 30 mil pesos que llevabas para tu enganche, resulta que ahora son 25. Pero también tienes que pagar un seguro. Te quitan por lo regular mil o dos mil pesos. Entonces, ya son 23 pesos, 23 mil pesos. Entonces, tu enganche que tú planeabas, que era de 30 mil pesos, resultó ser de 23 mil pesos. Y, pues, ¿qué crees? Las mensualidades te van a subir. El chiste del video no es como que hacer algo que te decepcione y digas, ya no compro nada. No, el chiste del video es que no solo veas a Gabo Salazar tirándole mierda a Bike, o no solo veas a Gabo Salazar besándole los pies a X o Y marca, sino que también tomes en cuenta la parte financiera. Ese es un punto muy importante al momento de comprar el carro, porque a lo mejor tú estás bien heroico, consideras las mensualidades, consideras todo ese tipo de detalles, y con una sola entrada de dinero, o quizá con dos, con la de tu esposa, pues a veces es un poco complicado ir manteniendo el ritmo del pago de las mensualidades. Muchas gracias por ver este video, nos vemos la próxima semana con un video nuevo, un video objetivo, un video diferente, ahora con más cabello. O con cabello.